Buenos días, Ingeniero Alex Flores, ¿me escucha? ¿Qué tal Nelson? Buenos días a toda la audiencia, a todos los pillorines y pillorinas. Ya sabes, en mi caso la titulación académica está por demás, así que con Alex es suficiente. Muy bien, gracias Alex. Bienvenido una vez más a este espacio para hablar sobre coyuntura. Yo estaba revisando un poquito las situaciones que particularmente compartían en redes, Ingeniero Alex, Alex, y algo me llamó la atención acerca de las reservas internacionales, ¿no? Ahora mismo que hay candidatos que hablan, pues Luisa dice, yo voy a usar, hay criterios divididos, hay quienes dicen, no debería usarse, eso está mal, no hay que tomar las reservas, pero yo veía que usted colocaba algo sobre que ya se están tomando las reservas. Alex, explícanos un poquito de esto, el gobierno de la SU. Sí, ayer emitías un vídeo con un periodista de TC Televisión, ¿no? Que hacía referencia a las reservas internacionales y que esas estaban destinadas, por ejemplo, para cuando un banco quiebre y tener seguros los depósitos de los cuentaduristas, bien más, ¿no? Eso es completamente falso, eso es una manipulación de la derecha, eso no está contemplado en las reservas internacionales, entre otras cosas porque si quiebra un banco, para explicarnos un poco mejor, si quiebra el ProduBanco, por ejemplo, ¿por qué tiene que pagar ese desfalco de los clientes de ProduBanco, los clientes del Banco del Pichincha o los clientes del Banco de Guayaquil? Debería pagarlo las autoridades, los dueños de ese banco, en este caso, por ejemplo, es hipotético el caso de ProduBanco. Bueno, pues en este caso lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que tendríamos que pagar con nuestro dinero, que es dinero público, las reservas internacionales, cuando un banco quiebre? Eso es completamente falso, ¿no? Porque si no estamos en la misma tesitura del feriado bancario de 1999, y de hecho estamos en esa tesitura porque la derecha, el señor Daniel Loboa, Lazo, todos en general, han dicho que no se puede tocar las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Y en esa línea, ustedes pueden tranquilamente entrar en la página web del Banco Central del Ecuador y verán que hay una disminución drástica de las reservas internacionales. En enero de este año, los medios de comunicación de desinformación masiva, ECOAVISA, Teleamazonas, El Comercio, etcétera, etcétera, Incluso el propio Banco Central del Ecuador anunciaban con bombos y platillos, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Ya. En buscar en Google, que habían alcanzado el máximo tope de las reservas internacionales desde la dolarización y que habían llegado a 9.300 y algo de reservas internacionales. Bueno, pues, en el reporte actual de agosto de 2023, esa cifra de enero de 2023, de este mismo año, la reducen a 8.300 millones. ¿Qué pasó? Es decir, ya hay mil millones que no se sabe dónde están. ¿Por qué? ¿Y hay alguna explicación, Alex, del por qué esa reducción? ¿Algún dato que tengas? Pues, no hay ninguna explicación. El propio, ya digo, el propio gobierno, el propio señor Novoa, etcétera, han dicho eso, las reservas internacionales no se pueden topar porque va a afectar incluso a la dolarización, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que sí la están tocando y en una medida inmensa. Y desde ese dato de los 8.300 millones de enero a fecha actual están alrededor de 6.300 millones. Entonces, con los mil millones que comenté al inicio, que mencionaban que eran 9.300 a enero de este año, al reporte actual son 8.300 y se reduce a 6.300, son 2.500 millones, 2.500 millones, que no se sabe dónde están porque si nos dicen que hemos utilizado esas reservas internacionales para, yo qué sé, proveer a la policía todo el equipamiento para seguridad o hemos construido tres universidades, 100 centros educativos de, yo qué sé, escuelas del milenio, etcétera. Entonces, más o menos lo que tú comentabas, ¿no? ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Bueno, pues al menos el gobierno podría decir es que hemos invertido en esto, pero no es así.